Trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Y la risa no se acaba Luna, luna, sueño tras sueño Has dejado que sea tu dueño Mis cadenas son besos forjados En fino metal Paso a paso, risa tras risa Muy despacio no tengo prisa Un amor tan bonito se floda si quieres correr Me ha cantado un rey señor, la canción del corazón Una estrella de cristal, entró por mi ventana Maquinista del amor, llévanos a la estación Donde siempre es carnaval, y la risa no se acaba Trepa, trepa, sube, que sube, el amor es siempre una nube Y esta niña ha llegado a lo alto de mi corazón Uno a uno, beso tras beso, me ha calado hasta los huesos Es la cosa más linda que a mí me podía pasar Luna, luna, sueño tras sueño, has dejado que sea tu dueño Mis cadenas, un beso esforzado, sencillo metal Paso a paso, risa tras risa, voy despacio, no tengo prisa Un amor tan bonito se floda si quieres correr Un amor tan bonito se floda si quer